Este jueves 23, AgroRadio estará presente en las jornadas de visita a variedades de pimiento temprano. En la muestra de Sur Seeds, en Berja, en la finca de Juan Salmerón en la carretera A347. Y en la de Diamond Seeds, en Berja, la finca de Víctor López Serrano, en el paraje Las Quintillas. Jueves 23, AgroRadio, te acerca a las variedades genéticas de Sur Seeds y Diamond Seeds, de pimiento temprano en Berja. Antonio Navarro, director de AgroRadio, la agricultura bien contada. 12 y 2 minutos de la mañana. Bueno, pues estamos en esta jornada en la que, bueno, está visitando AgroRadio Los Invernaderos, tanto de Sur Seeds como de Diamond Seeds. Bueno, también recordar que estamos subiendo vídeos con las diferentes variedades a redes sociales de agrodifusión. Es decir, si alguien no puede venir y quiere ver las variedades, estamos subiendo vídeos donde se explican las características de las variedades. Bueno, y en este momento yo no voy a ser quien haga las entrevistas, sino José Antonio Maña, el becario que tenemos en AgroRadio, alumno de EFA Campomar. Bueno, pues le dejamos el micrófono a José Antonio Maña. Buenos días, pues nos encontramos con Jorge, señor agrónomo y comercial de la Casa de Semillas Sursi, y estamos en Berja y nos va a hablar sobre la variedad de pimienta amarillo Carraca. Hola, buenos días, José Antonio. Bueno, pues sí, estamos en el invernadero de Carraca, invernadero que está en la zona de Benejí, en Berja, plantado el 12 de junio. Y, bueno, pues este agricultor, concretamente Juan Salmerón, y está enseñando, nos ha dejado enseñar su pimiento Carraca, que además, con todo aquel agricultor que esté oyendo la radio ahora mismo y quiera venir, estamos hasta las cuatro de la tarde enseñando aquí las variedades. La verdad es que es una variedad muy productiva. Ahora mismo en esta finca lleva 4,8 kilos cogidos por metro, se plantó el 12 de junio. Carraca es un pimiento que se puede poner muy temprano, se puede poner desde el 10 de mayo en esta zona hasta el 15, 20 de junio. Aquí está plantado el día 12 y se caracteriza porque tiene un calibre muy bueno abajo. Es muy importante en Carraca dejar la planta a tres o cuatro tallos máximo. Esa es la única variedad de sursil donde se lo decimos al agricultor, pero es importante recalcarlo, porque de esa manera le va a sacar el calibre y la producción adecuada. Y, sobre todo, la calidad, la calidad que, como se puede ver, es extraordinaria. Vida rápido de verde a amarillo y luego tiene, pues, un pimiento duro como una piedra y con un color amarillo-limón todo el ciclo. Un calibre G doble G, pimiento mayoritariamente de cuatro cascos, que, bueno, pues hace las delicias de los mercados. Está riquísimo. Es una variedad L4, espote y con alta tolerancia o idio. Y, bueno, pues, como se puede ver, a pesar de que lleva ya casi cinco kilos, pues le quedan muchísimos pimientos y tiene muy buenas puntas. O sea que es una variedad muy interesante y todos los agricultores que la vienen poniendo estos años atrás repiten sistemáticamente. Aquí, concretamente, el amigo Juan Salmerón, el dueño de la finca, pues lleva ya cuatro años poniendo caracas. Por algo será. ¿Y cuáles son las zonas que recomiendas más apropiadas para poner esta variedad? Nuestros pimientos están desarrollados, José Antonio, para cualquier zona de invernaderos de la provincia de Almería. Nuestras variedades, aunque aquí estamos en Berja, pero serán bien en cualquier zona de Almería. ¿Por qué? Pues porque hacemos los screenings cuando sacamos un híbrido, que en este caso la primera vez que teníamos caracas fue hace cinco años, cuando todavía no era comercial, y se prueba en sitios de clima muy distinto de la provincia de Almería, en muchos invernaderos. Y por eso, y solamente pasa en el filtro, si pasa en el filtro ese primer año de que están muy bien en toda esa zona, entonces ya pasan al área de desarrollo de la variedad, es decir, a la fase de desarrollo. Por eso, nuestras variedades realmente se pueden poner en cualquier sitio de la provincia de Almería, porque van a ir bien. Bueno, pues muchas gracias por tu aclaración. Y por último, si quieres recordar dónde pueden visitar esta variedad, pues estamos en Benejí, en la finca de Juan Salmerón. Esto está en la carretera que va, la carretera de la trinchera, que se llama, la carretera que va desde Verja hasta Adra, y que concretamente la finca de Juan Salmerón está junto a la rotonda que conecta con la variante de Verja, la última carretera variante esta que se hizo, al lado de esa rotonda está la finca de Juan Salmerón. Aquí estamos encantados de recibir a la gente. Todos aquellos agricultores que vengan tienen derecho a participar en un sorteo de Sevilla y, además, pues los invitaremos a una cervecica y un platico de jamón. Muchísimas gracias por tu aclaración y aquí seguiremos haciendo más entrevistas. Bueno, compañero, devolvemos conexión y vamos a ver si también José Miguel Serrano interviene desde la finca de Diamond Sip. Hasta ahora. Este jueves 23, AgroRadio estará presente en las jornadas de visita a variedades de pimiento temprano. En la muestra de Sur Seeds, en Verja, en la finca de Juan Salmerón en la carretera A347. Y en la de Diamond Sip, en Verja, la finca de Víctor López Serrano, en el paraje Las Quintillas. Jueves 23, AgroRadio, te acerca a las variedades genéticas de Sur Seeds y Diamond Seeds de pimiento temprano en Verja.